Comerciantes establecidos y ciudadanos que transitan por la central de Abasto hicieron un llamado a la población en general para hacer conciencia y no tirar basura en su paso por esta zona, ya que se acerca la temporada de lluvias y los desechos ocasionan que se tapen las alcantarillas provocando encharcamientos. Señalaron que cuando las lluvias son fuertes inundan ambos carriles, desde la calle Juárez Maza que es la que está entre la central y la terminal de autobuses, hasta periférico esquina con las casas y es imposible transitar por el lugar a pie, mientras que los carros apenas circulan por la zona, ocasionando un intenso caos vial. Caray, caray, nunca vamos a entender que la basura no se debe tirar y por lo consiguiente nos perjudica bastante mal, en general a todos. Y simplemente, por ejemplo, la otra vez me agarró un aguacero aquí sobre el periférico, por merito y me lleva a la corriente. Lo malo, lo malo que nunca vamos a entender. Como ser humano yo pienso que debemos tener más cultura, ser más conscientes de no tirar la basura, pero ni modo, mano. Horrible, horrible, horrible. La última inundación que tuvimos estuvo de lado a lado la granizada lleno de hielo así. Nosotros adentro atrapados, nosotros somos comerciantes establecidos, atrapados allá, todo aquí lleno de hielo, los carros llenos, invadidos totalmente, pero ni así nos hacen caso. Además, los ciudadanos mencionaron que el agua de la lluvia se mezcla con la del drenaje y el olor es insoportable, lo que también representa un riesgo a su salud al tener que cruzar por las aguas negras. Por lo anterior hicieron un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto como prohibir a los vendedores, abandonar sus desechos en la vía pública, poner sanciones más severas y colocar más contenedores de basura para que la ciudadanía se deshaga de sus desperdicios correctamente. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.